Brian Myers Hoy de nuevo te voy a ver Se llama piche al cel Tamo fumando marihuana Hoy seras mi esclava en el cuarto de un hotel Yo te voy a ver estoy bien bellaco Quédate en panty modelame en taco En lo que yo enrolo y desemoño el saco Me inguito el pantalón por el boxeo en los sacos Tengo un par de retro me visto bien caco Te gusta en la cama como te maltrato Quieres que te lo metas a cada rato Cuando estas sola jugamos al ratón y al gato Yo bajo sin pero yo soy yo el bombero Que te apaga el fuego en tu desespero Me gusta lamberte los dos agujeros Me gusta tu cara cuando entre entero La mejor que me lo ha hecho si te soy sincero Echa la cachispa en el cenicero La maquina que vibra y no es la del barbero Déjame descansar ya terminamos el primero Me mira y me dice que la lleve a la nota Máxima que le notice que Nada más con tocarla yo tengo el poder De lograr que la piel se le dice Que cuando me vaya a venir le avise No voy al gym mira como es la pista en el trice Dile al jebo que tumbé la película Y que el avión me lo aterriza Déjame ver como te lo explico Me gusta abrirte las piernas y lamberte ese crico Tienes las nalgas bien cachetonas Como los dos cachetes de kiko Se me quedo en la mente cuando me diquité Por primera vez papi que rico Empezamos a las siete ya tu sabes Vete como a eso de las cinco y pico Hoy de nuevo te voy a ver Si llama piche al ser Pero todo callado nos tenemos que esconder Cade Lucifer Un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante Y de lo mío eres fiel Eres esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso bien Siempre lo volvemos a hacer Esto es sin dejarnos ver En ese pecho nadie va a saber Que matamos las caras Vamos a hacer como te Te vamos a chingar otra vez que yo estoy bien bellaco Rompimos una libra y la endecamos el saco Cansado pero como quiera te la aplico Te voy a martirar como si tu fueras perico Se ríe y me dice que rico A ella le gustan los gantes con malines chico A tu gato que se quede quietico Te lo voy a dejar tirado en la campo rico Voy a que tu siempre te mojas Todas mis joylan son rojas Baby dame la hoja Le muerdo las nalgas y se remoja Baby yo te como ese toto Y te lo meto por esos tres rotos Acabé de echarme dos percos Baby te voy a partir como Cotto Tatuajes en mi piel Los feos tienen mis fotos Ella no se enamora Tiene el corazón roto Si se las nargüe y las tetas Es un marido no lo respeta Dile que yo tengo una cuarenta con tres peines treinta Hoy de nuevo te voy a ver Si ya me aviste a hacer Pero todo callado No tenemos que esconder Una hija de Lucifer Un amor hecho mujer Por eso soy tu amante Y de lo mío eres fiel Es esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso Se quita la ropa y quedamos pegados Como flasher Díselo Marger Estoy como Toy Story Con más protección que Vollayer No bebo redonda Pero te caliento como microondas El ser no responda Mientras este te capote la guagua Él le sube el onda Todos bellacas y estamos al cien Partir como yo dime quién El booty que tiene me tiene pensando Ya quiero meterle mañana también Tu gato es un trilly Dile que conmigo Temos y queman los filly Ponte la hilly Y corre a treparte encima de la bola Los milis Hoy de nuevo te voy a ver Si ya me aviste al ser Pero todo callado No tenemos que esconder La hija de Lucifer Un demonio hecho mujer Por eso soy tu amante Y de lo mío eres fiel Es esclava de mi cama Matemos esas ganas Contigo la paso Y siempre lo volvemos a hacer Esto es sin dejarnos ver En el secreto nadie va a saber Que matamos las ganas En el cuarto de un motel Con la persona En el cuarto de un monje Que matamos las ganas Tú te matamos Tú creo Que matamos las ganas En el cuarto de un minuto En el cuarto de tiempo Y ya te vas No tenemos que she Que matamos Tú te vas Y